En esta circunstancia tengo conocimiento que está en terapia intensiva en el hospital Entezquera. El conductor del vehículo fue trasladado acá. ¿Acompañado por otros vehículos? Está en investigación. Estamos tratando de establecer si efectivamente había otros vehículos participando de esto. ¿Cuál? ¿Tenido comunicación telefónica? No, lo cierto es el único hecho lamentable.